¿Qué es un encuentro con jóvenes en la Universidad de Luján? Vinculado a la actividad deportiva que realizan los jóvenes, vinculado a la actividad cultural que realizan. A nosotros nos parece importante empezar a charlar con ellos y a ahondar y profundizar en lo que tiene que ver con afianzar la actividad deportiva, cultural y recreativa y tratar con eso de contribuir para que los jóvenes sientan que tienen un lugar importante en donde estar, donde canalizar sus inquietudes, sus proyectos, sus ideas y obviamente tratar de manifestarle lo inconveniente que es caer en situaciones muy conflictivas como por ejemplo la droga, como por ejemplo el alcohol. Y me parece que necesita de nosotros, los que somos más grandes, la comprensión, pero también el acompañamiento, el poder explotar la posibilidad de que sus ideas se puedan llevar adelante y se puedan materializar. Bueno, estoy muy contento de poder participar, me acompaña Nacho Sotelino que un poco ha sido el organizador y el encuentro de que jóvenes de San Miguel, del ámbito deportivo, del ámbito académico, del ámbito barrial, de entidades culturales y de actividad recreativa en diferentes asociaciones de cada uno de los barrios de San Miguel puedan acompañarnos en esta charla, que además de la charla va a tener un pequeño homenaje a algunos que hacen un esfuerzo importante y llevan adelante actividades deportivas y que muchas veces nadie los reconoce. Entonces un poco para motivarlos, para estimularlos, queremos estar aquí hoy presentes. ¿Cómo desde la política se puede trabajar justamente con ellos y mostrarles que hay un futuro por venir del cual ellos van a ser protagonistas en algún momento? Mucho, yo creo que la política tiene una gran deuda en principio, porque tiene todos los instrumentos que da la democracia y que en muchos casos te da el Estado a través de lo que tenemos posibilidad de participar en alguna función de gobierno, municipal, provincial o nacional, para canalizar este tipo de situaciones y encontrar un lugar de pertenencia para los jóvenes que muchas veces no está. Y cuando ese lugar de pertenencia no está, en un determinado proyecto termina estando en la calle y estar en la calle sin ningún tipo de actividad concreta, sin ningún tipo de acompañamiento, después terminan un montón de cuestiones que lamentamos todos, pero que la lamentamos cuando ya pasó y no hacemos nada para tratar de prever, para tratar de lograr que eso no pase.